La Escuela de Reiki y Joan Piquer patrocina Sabiens. Salutación, saludos, bienvenidos al Sabiens. Hoy tenemos un temazo. Bueno, como todos los que procuro que sean, no temas, sean temazos. Que no es fácil satisfacer a los 74.000 seguidores que tenemos, más los asociados que no están, como podríamos decir, catalogados o identificados, que cada vez quieren más y más y más y más y más. ¡Wow! Pues saludamos a Joan Piquer, maestro de Reiki japonés. ¡Buen día! ¡Buenos días, Joan! Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Yo pensaba a veces, mirando un salto retrospectivo en el tiempo, Joan, que hoy qué fácil es, relativamente, acceder a grandes conocimientos. Los buenos están muy escondidos en otros planos, pero aquí, en este plano, en la tercera dimensión, se puede acceder mucha información ya. Antes, cuando teníamos chiquitines, jovencitos, adolescentes, qué difícil era, pues bueno, tener elementos de consulta, de contrastación, de cosas que te decían maestros, de cosas que oías aquí y allá, ¿no? Hoy, ¿tú crees que ha cambiado mucho la capacidad de acceder a este sincretismo mágico? Bueno, podemos decir que, en mi opinión, hoy es mucho más fácil. Gracias a, por ejemplo, el mundo de Internet, la nueva conciencia que se ha despertado, la nueva humanidad, el cambio de frecuencia que ha vivido la Tierra, yo creo que eso ha facilitado que la espiritualidad se abra y que el conocimiento hermético que había esté ya disponible para aquellos verdaderamente interesados que quieran aprenderlo. Tradiciones mágicas que habían quedado en el secreto y casi tan secreto que casi olvidadas, hoy en día han tomado protagonismo y podemos, si investigamos un poquito, acceder a ellas, pues gracias a Internet, por ejemplo, o al canal de Sabiens, podemos tener acceso a todas estas cosas que habían casi quedado como una leyenda del pasado. Además, hay otro factor, ¿no?, que es la aceptación. La aceptación es importante, porque, bueno, si hablamos de nuestra infancia, tampoco no hay que irse muy lejos en el tiempo, en los años 90, pues ahí hablar de estas cosas provocaba violencia a las personas. O sea, yo me acuerdo que hablar de espiritualidad, hablar de meditación, hablar de Reiki, era algo que creaba no solamente rechazo y desconfianza, sino que despertaba violencia, según qué personas, porque esto eran cosas verdaderamente raras y ese concepto de raro era como despreciativo. Entonces, eso ya no está. O sea, ya se puede hablar libremente de espiritualidad sin ser rechazado en el mundo en el que vivimos. Y eso también es otro avance muy bueno para que estos conocimientos realmente ayuden a que estemos en un momento brillante, en mi opinión, en la humanidad. Y tanto que sí, incluso la palabra espiritual, ¿no?, que ha estado estigmatizada, marginada, ha estado tergiversada también, ¿no?, porque nada tiene que ver espiritual con espiritismo, ¿no?, porque son cosas diferentes, pero aunque se parecen, es como el golf y el minigolf, ¿no? Se parecen mucho, pero no tienen nada que ver. Y, por ejemplo, yo recuerdo que me dijeron hace tiempo, ¿no?, me decían, tú, Ferran, mantente firme, mantente con tus convicciones, mantente con tus pies en el suelo, pero, atención, deja que tu espíritu y tu corazón se eleven tan alto como puedan, ¿no? Y eso es bueno, ¿no?, tener, yo siempre digo, tengo un pie en la ciencia y en otro pie, pues, en el mundo que la ciencia aún no puede explicar. Y eso me encanta. Por supuesto, porque es no perder el sentido común, aunque parezca que a veces hablamos de cosas muy fantasiosas, siempre digo, la realidad supera a la ciencia ficción, pero hemos de verlo de una manera coherente, porque si no podemos desvariar y perdemos la conexión de lo racional. Entonces, siempre que damos argumentos, pues, están basados en hechos que nosotros hemos comprobado o en investigaciones que hemos desarrollado. Entonces, eso es súper importante, hablar de espiritualidad, hablar del mundo de la magia, pero sin perder el sentido común. Así que, estupendo. Había una sociedad secreta en tiempos de los reyes faraones que duró mucho tiempo y después, bueno, pues, como si hubiese venido una ventisca en el desierto, se llevó ese conocimiento o desapareció. Había un grupo importante que se llamaban El Ojo. Joan, El Ojo utilizaban, pues, artes místicas y magia también, la magia de distracción, digámoslo así, para, pues, ser un poco los Robin Hoods, ¿no? ¿Cómo conseguían cosas que tenían la gente muy acaudalada para dárselos a los más necesitados? Y eran El Ojo, ¿no? Fíjate que a día de hoy, aún ha trascendido esto, ¿no? El Ojo que todo lo ve. Es curioso. Pues sí, El Ojo tiene mucho poder, mágicamente hablando. A veces hablamos del Ojo de Horus y luego también vemos también la pirámide con el Ojo del dólar, que eso tiene muchas historias. Entonces está el Ojo turco, el Ojo de Grecia, también el Ojo de Fátima. Tiene muchas connotaciones, ¿no? El Tercer Ojo también, se habla del Tercer Ojo, el Ojo que despierta la visión a otra realidad. Realidad, y mágicamente hablando, eso se puede desarrollar. La visión astral, ver el acceso a otras dimensiones, ver más allá de lo que la realidad aparente nos ofrece. Y es que hay otros mundos y con la espiritualidad podemos acceder a ellos. Hace poco hablábamos del espejo mágico. Hablaremos en un programa. Ferran, ¿qué te parece del espejo mágico? Lo que podemos ver en un espejo reflejado con nuestros otros ojos, con el ojo espiritual. Pues me parece fantástico. Y además, les pondremos un ejercicio a ver quién lo supera. Porque yo he visto casi desvanecerse a tiarrones fuertes de no aguantar lo que se ve en determinada circunstancia del protocolo de acceso a ver otros campos a través del espejo. Es muy fuerte, incluso en la cienicienta, que ya salía esa bruja con ese espejo y tal. Walt Disney, como que pertenecía a una sociedad secreta, Joan, pues con sus dibujitos, ¿cómo nos iba colando cositas? Lo de la varita mágica, lo del espejo... Bueno, lo del golem, el aprendiz emago, que hablamos en un programa de él, es impresionante. Realmente, la ciencia ficción, el cine, lo que nos ha mostrado Harry Potter, que hemos hablado, el doctor Strange, son cosas que la persona puede pensar que es ciencia ficción, que es fantasía, pero todo eso está basado en el arte de la magia, en libros, en tradiciones, en órdenes antiguas que practican estos hechos. Y ahora ha llegado un momento de desvelarlo. Y el 22 de abril en Andorra vamos a desvelar mucha información de esta. Con la cruz egipcia, o el Ang, o el Ang, que tiene varios nombres para un mismo propósito. Joan, permíteme que te diga, de las personas que hicieron el curso de la varita mágica, hay muchas personas que están consiguiendo unos, casi podríamos decir, autorretos espectaculares, y yo reconozco que cuando vinieron, vinieron un poco, no escépticos, sino, pues bueno, a ver qué es esto de la varita mágica. Y esto también es gratificante, ¿no?, por la parte que te toca. Por supuesto, el que la gente tenga resultados. O sea, una cosa es lo que nosotros decimos, que puede la gente pensar, bueno, pues puede ser verdad, pero suena fantasía. Pero otra cosa es que gente que no cree o piensa, bueno, voy a apuntarme a ver qué pasa. Y claro, luego es muy satisfactorio lo que estás diciendo, que la gente tiene resultados. Atención, porque esto funciona, no es fantasía. Entonces, pues es muy gratificante, tal y como dices, Ferran, que la gente que se ha apuntado a los cursos, pues han vivido un antes y un después. Y por el tema de la varita, ¿no?, la varita empodera a las personas. No es una cosa que nosotros digamos, es una realidad. Y la muestra, pues es los testimonios que tenemos. Así que, por supuesto, la magia funciona y los testimonios nos avalan de que nuestros argumentos son una realidad. Que además es bonito, porque es multidireccional. Había una persona que estaba sin trabajo, incluso antes de tocar la varita, se reconectó con ese campo energético tan espectacular. Le salió trabajo, tenía un anhelo de hacer un viaje, le ha salido la posibilidad de hacer un viaje a Egipto, etcétera, etcétera. Otra persona que tenía, pues una dolencia, una patología de estas que dices, ojo con esto, se ha autocurado milagrosamente. Dile curación espontánea, milagro, dile algo ha pasado y otros tantos que están, pues bueno, en estos procesos de autoconocimiento, que bueno, esto viene de lejos. ¿Recuerdas cuando hablábamos en el taller de personas en la historia que han utilizado la varita mágica? Esto se remonta casi a los comienzos de la humanidad. Aquellos dioses, los Semshuhor, los Jor, pero es que Jesús de Nazaret, cuando graba los milagros, y está en una puerta de una iglesia en Italia, también en frescos pintados en catacumbas, tenía una varita mágica. Es que esto es espectacular. Diez años de investigación, que se dice rápido. Pues sí, pues la historia nos avala también, entonces es algo maravilloso. Ahí hiciste una ponencia muy buena, recuerdo que hablabas de la varita mágica en las tradiciones antiguas, en el mundo de Egipto, en el mundo medieval, en Grecia, las esculturas que nos ha dejado la historia, los cuadros, un poco muestran que la varita, no solamente el cetro, que puede parecer algo similar, sino la varita, mueve energía. Es como algo que nos abre el velo de la ilusión para entrar en otra realidad y manifestar nuestra voluntad y conectar con esa magia que está dentro de todos nosotros. Realmente es algo impresionante el tema de la varita. Entonces, bueno, en programas anteriores hablábamos de otras herramientas también muy poderosas. Está el bastón, está la capa, la espada, muy importante, el cáliz, la cuerda, el anillo mágico. Son tantas cosas, tantas herramientas para acceder a esta otra dimensión, a esta otra realidad y también para empoderarnos, para convertirnos un poquito en una chispa de Dios y que Dios se manifieste a través de nosotros para crear una nueva vida. Y tanto que sí. Como decían los romanos, los que sabían del poder de la varita mágica, le llamaban la vírgula divina. ¡Qué maravilla! Bueno, Joan, vamos a hablar hoy, hay una propuesta de un tema muy interesante, ¿no? El sincretismo. Cuéntanos. Pues sí, el sincretismo en el mundo de la magia pues es una palabra que se usa mucho, ¿no? Entonces, para los aspirantes, la gente que pues empiece con este camino, puede resultar chocante, ¿no? El hecho de la mezcla de conceptos tal como hacemos. Esto ocurre en los inicios, luego ya se integra este cóctel y no hay ningún problema, pero creo que es interesante que comentemos estos aspectos de sincretismo para que la gente que nos escuche pues en algún momento dado, sobre todo, pues gente que hace cursos, pues no se saturen o no se encuentre con un obstáculo. Por eso pienso que es interesante definir esta palabra en el ámbito en el que nos estamos moviendo. Entendemos como sincretismo como la palabra que se da de idea para unir diferentes tradiciones como por ejemplo religiones o ideas filosóficas o nuestro caso técnicas espirituales. Por ejemplo, en Japón esto es una palabra súper japonesa, el sincretismo. Podemos ver como una persona es budista, practica sintoísmo y se casa por la religión católica. Entonces, esto es algo muy común que una persona practica diferentes religiones y además muchas técnicas espirituales. Esto en Japón es algo súper normal y además es una persona súper espiritual y súper armónica y equilibrada. Incluso pues me acuerdo una vez en un curso de Reiki que yo fui de alumno entonces a mí me gusta cuando voy a Japón de alumno que el curso sea privado. Me gusta que sea para mí porque tengo muchas preguntas para mis maestros entonces ellos cobran un plus y bueno me encontré pues que hubo un día que estaba ahí uno de mis maestros y había una persona había un caballero al lado mío japonés y me sentó mal digo bueno porque le he pagado de más para tenerlo para mí y resulta que aquí hay otro alumno y bueno la verdad que me encantó porque ese alumno era un señor japonés que era budista maestro de Reiki y cura que era cura cristiano en Japón el curso duraba dos días me acuerdo que estuve dos días el día siguiente pasó algo inédito llegaron tarde el maestro llegó tarde nunca ha llegado un japonés tarde llegaron tarde porque mi compañero de curso había hecho misa y entonces venían de misa y además fue muy amable porque me ofreció su iglesia me dijo cuando vuelvas a Japón dímelo porque te ofrezco mi iglesia para que puedas dormir en ella y así no tengas que gastar dinero en un alojamiento entonces fijaos eso es sincretismo un cura cristiano budista sintoísta maestro de reiki es un cóctel muy interesante y es que si hablamos de diferentes líneas mágicas vemos como esto no solamente en Japón sino en todo el mundo o en nosotros cuando hablamos pues todos estos conceptos se mezclan de una manera armónica como por ejemplo pues si hablamos de reiki si hablamos de reiki ¿qué ha pasado con el reiki? pues el reiki aunque es japonés tal como se ofrece en occidente pues se habla de chakras que no tiene nada que ver con el reiki pero la gente si hablamos de reiki piensan los chakras o incluso a veces se habla de la cirugía que hay un programa muy bueno de doña Pachita en Sabien ¿cierto? Correcto Entonces la cirugía no tiene nada que ver con reiki pero en niveles avanzados en occidente vemos la cirugía psíquica la cirugía astral los chakras los atakaranas el entramado de cuarzos que a veces se ofrece bueno pues todo esto lo siento mucho pero tengo que decir no tiene nada que ver con reiki si hablamos de chakras pues estaríamos con conceptos de la India por ejemplo si hiciésemos un curso de yoga de tantra o de medicina ayurvédica tendría sentido hablar de de chakras o si estuviésemos hablando de la cirugía psíquica pues hablaríamos de una tradición que nos viene o de México o de Filipinas o de Hawái tal como me la enseñaron a mí que supuestamente viene tal como a mí me la dieron de los Cajuna los guardianes de los secretos todo esto es muy interesante pero no es reiki aún así llegó un punto de simbiosis en el que el sincretismo y ahí vamos esa palabra hace esa mezcla que crea un sistema armónico que la gente piensa que es reiki en realidad reiki es otra cosa también muy rica porque tiene unas 40 técnicas japonesas pero no tiene nada que ver con todo lo que he dicho atención porque si hablamos de reiki bueno pues reiki tiene 40 técnicas que son japonesas pero no son de reiki algunas de ellas porque su creador las copia de otras tradiciones de Japón o las coge inspirado en diferentes religiones que hay en la época de ahora hace más de 100 años entonces bueno todo esto es sincretismo vemos que esto es algo inevitable con el pasar de las generaciones se mezclan conceptos y no por ello hay distorsión siempre y cuando lo que yo digo siempre que hay sentido común hay un hilo conductor que une todo lo que se expone pues yo mismo no pues aparte de reiki pues enseño cábala magia ceremonial magia egipcia todo son cosas que aunque aparentemente son de diferentes partes del mundo y no tienen nada que ver en realidad tienen el mismo fin ¿cuál sería? bueno pues equilibrado energético dominio de las energías paz interior solución de problemas y bueno a niveles avanzados hablaríamos de la iluminación entonces todo esto cuando ya se lleva un tiempo practicando podemos decir cualquier disciplina o claramente lo digo el arte de la magia que es lo que hacemos pues cuando llevas un tiempo lo asimilas y lo integras pero cuando empiezan los aspirantes esta mezcla de conceptos pueden en algunos casos no siempre pasa pero algunas personas se pueden asustar porque quieren controlar la asimilación mental de todo lo que se está ofreciendo y entonces puede resultar algo frustrante porque a veces en un curso de un fin de semana o en un curso de un día no se puede integrar o no se puede ser maestro en un día se tiene que asimilar y esto se necesita un tiempo aquí hay una cosa que también es interesante que es la humildad esto en Japón las personas que queremos aprender algo nos lo inculcan desde el primer día humildad quiere decir que hay que confiar dejarse llevar porque uno de los obstáculos que en occidente aparece es que el aspirante juzga juzga y valora lo que su alma le está diciendo que es que a lo mejor su alma le dice o ve al curso o haz el curso de Elank pero la misma persona tiene esa otra parte de la persona que dice no, no vayas porque esto es demasiado necesitas tu tiempo de integración no estás capacitada no estás capacitado pero por otro lado hay una parte de la persona que es el alma que dice ve, esto es interesante te puede ayudar a dejar de sufrir entonces está esa lucha de autoboycoteo que el aspirante en unos inicios puede tener ese choque ¿no? entonces la humildad es importante tienes permíteme Joan tienes toda toda la razón y comparto esta exposición tan interesante porque cuántas personas y esto con los años lo vas viendo ¿no? se pierden oportunidades de oro en muchos campos pero si hablamos de la alta magia que no deciden ir a un taller o un curso a ver a ver qué se aprende ¿no? y es curioso porque se autojuzgan pensando qué dirán los demás oiga que el mundo el universo no orbita pensando qué piensan o cómo orbitan los demás planetas y hay personas con grandes capacidades que lo sé yo que se pierden estas oportunidades y otras por su bueno pues su oscuro karma digámoslo así tienen que ser pues rechazadas porque tienes que entrar en un estado de plena pureza de equilibrio mental emocional espiritual y orgánico ¿verdad? Absolutamente la mente puede crear opiniones que reprochan todos estos conceptos entonces es una pena porque el hecho de autojuzgarse crea obstáculos de lo que puede ser una nueva vida empezar un nuevo camino o realmente un despertar espiritual o dejar de sufrir en la vida son cosas importantes pero hay que dejarse llevar por eso el término de humildad es importante Juan te voy a trasladar una pregunta que me han hecho y encaja mucho para el programa de hoy perfecto va la pregunta a ver ¿qué opinas tú? quiero tu respuesta me dicen ¿hasta qué punto estas personas estos altos magos no pasan a la acción ante el deterioramiento que hay a nivel global de la sociedad de la economía incluso de la naturaleza ¿por qué no pasan a la acción si tienen estas grandes capacidades? yo creo que es una pregunta casi de final de carrera de alta magia ¿qué opinas? una pregunta muy buena entonces es una pregunta buenísima claro la mente racional se cuestiona es como esto sería una pregunta equivalente a esta cuestión si existe Dios ¿por qué ocurren desgracias en el mundo? si existe Dios ¿por qué hay injusticias en el mundo? esa sería la misma pregunta es que es puesta de otra manera si Dios existe ¿por qué hay enfermedad? ¿por qué mueren niños cada día? ¿por qué hay grandes desgracias? porque mira déjame intercedir un momentito porque es que esto es verdad ¿por qué siempre se tiene que delegar la máxima decisión a algo en tanto cuanto tú tienes el poder de decisión y te voy a poner un ejemplo a ti y amigos y amigas porque esto es indignante ¿por qué hay esta campaña contra el plástico? oiga el plástico no llega al mar volando no llega al mar caminando ni en bus ni en metro es la mano de los terrestres inadaptados a este planeta y respetuosos que tiran los plásticos no a las papeleras para que sean reciclados sino los lanzan igual que los hay pañales en las cañerías en las cloacas clines de estos que se utilizan para limpiar si el problema no es lo que ofrece la tierra ni como se manufactura el problema son los terrestres todos no ¿eh? ¿sí o no Joan? absolutamente claro es así o sea no es el problema totalmente es eso o sea el problema no es el plástico porque el plástico nos ofrece una mejora en la vida pero como todas las cosas si se hace un mal uso destruimos lo que puede ser una comodidad o algo positivo y entonces se crea lo que podría ser la respuesta a todas estas cuestiones es el karma ¿no? acción reacción lo comentábamos en programas anteriores ¿no? ¿por qué le ocurren cosas malas a personas buenas? pues un poco va todo en la misma respuesta que se define en resumen en una palabra karma hay cosas que no podemos intercedir aunque conozcamos técnicas no se puede intercedir porque es como un tema global que tiene un resultado por una acción grande que puede afectar o ser el resultado de un comportamiento del mundo entero entonces nosotros como partícipes de ese mundo como gota en el océano que podríamos decir de un gran océano aunque sepamos el arte de la magia no podemos hacer que el océano sea de color rosa a nuestro antojo mira te voy a leer algo que me has hecho recordar y es muy interesante nos vamos a la biblia en los tiempos del faraón Ramsés II cuando Moisés y Aarón fueron a ver al faraón Ramsés II e hicieron lo que el señor les había ordenado de forma telepática y Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente entonces llamó el faraón a sus sabios y a sus hechiceros y esos magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos sin embargo el corazón del faraón siguió endurecido y es que hay cosas que por más que hagas están plagadas de karma absolutamente por eso Joan te decía yo ¿se puede incluso utilizar el Reiki para cambiar esto o tenemos que dejar que el planeta vaya ordenando y utilizar el Reiki de forma individual o a pequeño colectivo y no global? pregunto mi opinión la lucha tiene que estar en cambiar uno mismo y ahí volvemos otra vez el concepto de humildad las grandes tradiciones siempre fomentan ese mensaje que el cambio seas tú y cambiando tú cambia el mundo y luego cuando se crean grupos de estudios sólidos en el tiempo que han hecho un trabajo se pueden cambiar cosas en el mundo y eso se hace y por supuesto se puede hacer con Reiki pero tiene que haber un grupo consolidado de personas que hayan hecho ese cambio que hayan cambiado de esa frecuencia para luego intercedir en cambios para que el mundo sea un lugar mejor o sea eso se hace y yo personalmente además lo he hecho que curiosamente hay una fuerza oculta que se empeña durante siglos y quizás milenios en que el mundo no sea un mundo mejor fíjate en la maldad hay gente que no habla que vomita ira en sus discursos y cada uno que lo interprete como quiera y eso es un día u otro va a acabar y de qué forma Joan nos tenemos que ir la semana que viene seguimos hablando de estos temas tan interesantes que de bien seguro alguien el corazón le ha hecho y eso es que ha resonado muy bien Joan este 22 de abril en Andorra recordar últimas plazas nos están escribiendo gente de todas las partes del mundo la llave de la vida magia egipcia será este 22 solo presencial y también novedad también por online en directo pero en otro formato interesados contactar con nosotros hay felicidades que te hemos visto en la prensa de hoy aquí en Andorra en una entrevista en el rotativo buen día muy interesante la entrevista felicidades Joan muchas gracias y amigos y amigas como siempre de lo dicho aquí por encima de todo que cada uno saque sus propias conclusiones la escuela de reiki Joan Piquer ha patrocinado Sabiens